¿Qué es la presidenta de la Nación? Se va a implementar un suplemento excepcional para la asignación universal por hijo durante los tres próximos meses. Se va a duplicar el valor, el monto de la asignación. La asignación por embarazo del mismo criterio. Las jubilaciones y pensiones van a tener un extra de 4.330 pesos adicionales que van a ser pagados en dos meses. Las asignaciones familiares se van a duplicar. Las pensiones no contributivas también van a recibir un extra de 4.330 pesos. Y la prestación de desempleo, que son trabajadores que están desempleados y que han optado por el derecho a la prestación del seguro por desempleo, van a también recibir por única vez 1.065 pesos. Después todo lo que tiene que ver con el crédito popular al jubilado, que es crédito argenta, tasa subsidiada. Y los créditos procrear para aquellas familias que son susceptibles de llegar a un crédito para refaccionar la vivienda, cambiar los muebles y todas las cuestiones afectadas. El primer punto que tienen que saber todos los que de alguna manera fueron damnificados es que hay que llenar y completar un formulario de solicitud. Este formulario de solicitud tiene dos partes. En una primera parte van a estar todos los datos de la persona, del titular damnificado. El domicilio, donde efectivamente vive habitualmente y donde efectivamente ocurrió la situación de inundación o el hecho grave. Y el tipo de prestación, la opción que está solicitando. Si está solicitando el suplemento excepcional de la seguridad social, si está solicitando la tarjeta argenta o si solicita un crédito personal. El acta de verificación va a ir un funcionario de ANSES. La persona va a saber quién es el funcionario de ANSES porque en la comunicación le vamos a informar, va a ir tal persona que es funcionario de ANSES. Seguramente van a ir en grupo de A2. En 48 horas le vamos a comunicar el resultado de la verificación. Y a los 5 días hábiles vamos a poner el pago, la liquidación del pago del beneficio extraordinario o el suplemento especial que dispuso la Presidenta de la Nación. Y efectivamente, no solo un Estado presente, sino la capacidad y la operatoria del ANSES y de todo el organismo nacional y la impronta de una Presidenta de la Nación que de alguna manera está llegando a quienes más lo necesiten.